¡Cosme! 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 ¡Ay buenas! Bueno, somos un grupo de primer ETZIC Vamos a hacer un trabajo sobre un efecto que se produce en las ondas Yo os llamo Cosme Yo soy Pablo, de Siga Yo Pablo Rodríguez Yo soy Carlos Bauzo Yo os introduciré lo que es este efecto que se llama Efecto Doppler Dopplerifetum fuslinis nacus Cus que lais un jav valeca Faines ajeruco Nacav muscus Cuis amal alicas un licum Nacus elei nacus Como podemos ver en esta imaxe Este fenómeno leva o nome do seu descubridor Cristian Andreas Doppler Quen realizou as súas primeiras teorías en 1842 Cando percibiu que o silbido da locomotora Cando se acercaba tiña un tono máis agudo E cando se alixaba tiña un tono máis grave Máis adiante, no 1848 O físico francés Fissot Deu un efecto moi similar Ca as ondas electromagnéticas Por eso, o efecto tamén se chama Doppler-Fissot Há exemplos cotidianos do efecto Doppler No que a velocidade que se move un objeto É comparable á velocidade de propagación das ondas Por exemplo, unha ambulancia ten unha velocidade aproximada de 50 km hora E a velocidade do sonido é de 1.235 km hora A velocidade da ambulancia parece insignificante Pero é un 4% desta O que é suficientemente grande Como parar Provocar unha diferención no tono Percibible por os humanos Polo que, claro Cando se aleixa É máis grave É cando se acerca é máis agudo Isto tamén ocorre con coches, motos De qualquer coisa que emita sonido e movimentos Podemolo ver neste vídeo Feito por Pablo Sin cumplir ninguna lei do confinamiento Despois desta introducción de mi compañero Carlos Bauzo Que tampouco copa tanto Pois, llega a explicación de la fórmula Por parte del doctor en el MIT Pablo Besiga Hola, buenos días Yo soy Pablo Besiga El responsable del laboratorio de investigación De ondas de frecuencia Del Massachusetts Institute of Technology Y bueno, yo os voy a explicar Como ha comentado mi compañero Pablo La ecuación relacionada con este efecto Efecto doble Que é isto Bueno, esta ecuación contiene cinco parámetros Que sustituir Y os voy a ir diciendo Más o menos que é cada un Empezando por a izquierda Tenemos f' Que é a frecuencia que vamos a recibir nosotros V Que es la velocidad de propagación en el medio V sub cero Que es la velocidad del observador V sub s Que es la velocidad del emisor O del objeto que está emitiendo las ondas de frecuencia Y por último La frecuencia de la onda emitida Bueno, como esto así no queda muy claro Os voy a poner un ejemplo cotidiano Que todos supongo que entenderemos Que es cuando estamos en la calle Y pasa una ambulancia Bueno, en este caso la ambulancia La sirena de la ambulancia Produce una onda de frecuencia de 900 hercios Luego, más o menos una ambulancia en la ciudad Va a 50 kilómetros por hora Que con este factor de conversión Obtenemos que son 13,8 metros por segundo Y finalmente sabemos que la velocidad del sonido en el aire Que es el medio en el que estamos Son 340 metros por segundo Bueno, sabiendo todo esto Ahora ya es solo sustituir Entonces En la fórmula Primero sustituimos F sub cero Que es la frecuencia Entonces ponemos los 900 hercios Después Ponemos la velocidad del medio De la onda en el medio Que son 340 metros por segundo Que lo sustituimos ahí Y ahí Después En este caso En el que voy a poner yo Voy a poner que el observador está estático Como está estático La velocidad sabemos que es cero En caso de que estuviese andando en bicicleta Pues habría que poner la velocidad en la que vamos En este caso, cero Y la ponemos ahí Y finalmente Ponemos la velocidad a la que se mueve el emisor La ambulancia Que son, como ya hemos comentado 13,8 metros por segundo Entonces Ahora ya Es hacer los cálculos Pero Hay que tener algo en cuenta Como podéis observar aquí abajo Hay un más y un menos Hay una lección ¿Y cómo tomamos esa lección? Pues muy bien Muy fácil Si el objeto que está emitiendo el sonido Se está acercando a nosotros Ese signo va a ser negativo En el caso contrario En el caso de que se esté alejando Va a ser positivo Bueno Haciendo los cálculos Observamos que cuando el emisor Se está acercando Nos da 938 hercios Aproximadamente Y cuando se está alejando Poniendo signo positivo Nos da 864,89 865 Bueno Aquí podemos observar Que cuando el emisor Se está acercando La frecuencia es mayor Y cuando se está alejando Es menor Esto lo que implica Sabemos que las frecuencias altas Son agudos Frecuencias bajas Graves Por lo que Que es lo más característico De este efecto Cuando se acerca Suena grave Agudo Y luego grave Que hemos observado Que hemos observado Con esos números Por cierto Ahora que enlle tocan Pero no te han salido No, no te han salido No, no te han salido Efecto Doppler En radares de velocidad Porque quien no ha estado conduciendo Tranquilamente Y de repente Se le hace la luz Como si le apareciese La virgen Pero no, no lo es Es la consecuencia Del efecto Doppler Que a más de alguno Nos ha dado Alguna que otra multa Este efecto Emplea La emisión De ondas Desde un aparato Que impactan Sobre el vehículo Y vuelven Hacia el mismo aparato Estas ondas de retorno Nos aportan Unas lecturas De la velocidad En la que circulan Los vehículos Estos aparatos Pueden emplear Dos métodos Ya bien Las ondas Se lancen En función El vehículo Se va alejando Cada vez más Por lo tanto El espacio Entre cada onda Emitida Es cada vez más grande Si no También se puede utilizar El efecto inverso Que es el acercamiento Entre ondas Mientras el vehículo Va acercándose Cada vez más Al aparato Otra aplicación Bastante práctica Que se empleaba Hace algún tiempo Que le gustará Sobre todo A los que son Aficionados A los canales documentales Son las espoletas De proximidad Estas espoletas Darían para un capítulo De cualquier programa De Segunda Guerra Mundial Ya que eran empleadas En la Segunda Guerra Mundial Para detonar explosivos O bien Mediante La altura A la que se encontraban O por radiofrecuencia O por radiofrecuencia Fue desarrollado Fue desarrollado Por investigadores Ingleses Y puesto a cabo Durante la guerra Por los Estados Unidos En América Otro uso Del efecto Doppler Muy común O sea Perdón Muy similar Al primero Es la medición De un flujo Este método es similar Al primero Porque en vez de medir La velocidad A la que circulan Los coches Se dedica A medir El flujo De un fluido Lo cual nos permite Determinar el caudal De ríos Lagos Embalses Bueno Que cosme Tú no vas a hacer nada Se presentas el principio Si Solo con mi compañero Pablo Olvido Se ha ido más cosas Con esa vos contare yo Ah vale Vale Eu falarei vos sobre Duas aplicacións Máis Deste efecto A primera En astronomía Na cal Utilices este efecto Das ondas Para calcular A distancia Que hay dentro De unha galaxia A todo punto Que estemos medindo Tambén Para saber a súa velocidad E por último Para saber a súa composición E supoño Que vos preguntaredes Como se fai esto Que parece tan complejo Pois no Relativamente E fácil Empezamos sabendo Que cada estrella Ten unha onda de luz Asociada Mediante a cal Podemos saber a súa composición Fijándonos en algúnas galaxias Vemos que teñe un espectro de luz Parecido ao Sol O que significa Que os compuestos Por los cal están feitas Son parecidos Pero Esta onda Está liseiramente desplazada Con respecto ao Sol Esto debe ser un movimiento Da galaxia Que afecta a frecuencia de luz Que está emitindo Polo tanto Nos Desde aquí Vemos las distintas Que o que podemos ver aquí Neste gráfico Que está un poco desplazado Pero Claro Mediante esto Como sabemos Si se están alejando de nos Ou no Pois Moi fácil Si esas líneas de frecuencia Se desplazan Hacia unha zona Que teñe unha frecuencia Más pequena Significa que se están alejando de nos Que o que podemos ver aquí Nesta imagen En cambio Si se desplazan Hacia unha zona Cunha frecuencia Más elevada Significa que venen Hacia nos Que É o que vos ensino Nesta imagen Que teño aquí Na cal podemos Podemos ver os dous casos No caso no que se aleja de nos E no caso no que se achega a nos Mediante esto Podemos calcular a distancia E a velocidade de galaxias Un dato curioso foi que O científico Hubble No 1929 Descubrió que casi todas As galaxias Se están alejando de nos Este dato foi fundamental Para o apoyo Da teoría do Big Bang Outra aplicación máis deste efecto Das ondas É na medicina Na cal debido ao uso dunhas ondas De elevada frecuencia Podemos conseguir as ecografías As ecografías Funcionan mediante un procedimento Moi simple A técnica está basada Nun aparato Que emite frecuencias Moi elevadas As cales chocan Cos objetos Que estén no seu camiño E mediante un procesado digital Estes choques Acaban sendo Os puntos luminosos Que vemos nas ecografías E o que podemos ver aquí Nesta imagen De unha ecografía Pero bueno Imagíname que todo mundo Ten visto alguna E bueno Si os parece bien Para os que no hayáis entendido Tenéis un PDF en Moodle Y cualquier cosa Se la podéis preguntar por correo A Margarita Nosotros nos vamos Que tenemos una clase Por Teams Así que Chao Chao Adios Chao 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 Oye Paco Cámbiame ahí el fondo Que supuestamente estoy en el Meet Chao 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 valdrá